Bueno, pues ha hablado Joan Laporta, presidente del FC Barcelona, se ha mojado y en lo que no se ha mojado, también se ha mojado, porque de alguna manera pues ha dicho bueno, hay que dejar trabajar a la dirección deportiva, pues con el caso de John, con el caso Lewandowski pero luego dice, ojo, porque tenemos palancas, que si sale todo bien, las palancas, las famosas palancas si las ejecutamos, podremos hacer movimientos, podremos hacer un buen equipo para la temporada ¿Qué viene? Todo depende de sanear la economía del club y además ha dejado titulares importantes en lo económico, que creo que todos los culés, la verdad podemos darnos con un canto en los dientes veremos, veremos qué acaba pasando vamos a analizar las palabras y voy a dar, por supuesto, mi opinión venga, intro y empezamos ¿Qué pasa, Bajos? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, sabéis que Joan Laporta no suele dar nombres de futuribles suele hablar solo de los jugadores de su equipo y a veces ni eso, ¿no? Como en el caso de Frenkie de Jong porque es muy complicado adivinar lo que puede pasar porque sí que es verdad que a lo mejor puede haber un acuerdo con el Manchester United pero claro, luego hay que ver cómo evoluciona todo y se ejecuta esa venta o sea, tú lo tienes todo preparado por si acaso se da de hecho, lo que ha dicho Joan Laporta sobre Frenkie de Jong en esa entrevista en el Todd Costa de Cataluña Radio claramente es que lo que manda aquí la prioridad es la economía del club no sé si habrá salidas dolorosas tenemos unas vías abiertas que si cerramos nos permitirá tener dinero y fair play claro se acabará cerrando yo creo que aquí sinceramente, creo que aquí no lo dice claramente, pero efectivamente dice que no sabe si habrá salidas dolorosas hay jugadores que están en venta, ¿no? hay jugadores como por ejemplo Marc-André Ter Stegen sí, lo digo, Marc-André Ter Stegen y Frenkie de Jong porque si viene un tío con 60 millones o 50 por Ter Stegen o viene un tío con 80 por Frenkie de Jong hoy en día y más con esas posiciones que está Iñaki Peña está Arnautenas están los Pedri, los tal, los Pascual en la situación del Barça actual tú no puedes negarte a venderlos las cosas como son eso o como ya dije en el vídeo anterior en uno de los vídeos anteriores vendes a Ansu Fati o vendes a Gaby o vendes a uno de estos y hombre, eso dolería más, creo yo ¿no? vale a partir de ahí que se ejecute una palanca o se ejecuten dos que puedan venir más fichajes que puede pasar cualquier cosa este verano puede pasar cualquier cosa y esperemos que sean positivas las noticias que un jugador esté en venta no significa que vaya a marcharse un jugador que está en venta no significa que en esta situación del Barça no esté dando un buen rendimiento aunque en los casos de los que he hablado pues podría ser mejor ¿no? se trata de la economía lo ha dicho muy claramente Joan Laporta y es que el fair play con los jugadores que hay como las vacas sagradas no se puede bajar más simplemente se puede bajar con las nuevas incorporaciones esa es la realidad a no ser que Frenkie de Jong oye al final se quede y decida bajarse el sueldo ¿no? que sería importante ese paso renuevas pero bajándote el sueldo ¿no? sería una solución para Frenkie de Jong para que se quedara y diréis hombre pero si siempre es la prioridad de la economía del club ¿cómo vamos a ganar algo? ¿cómo vamos a construir un equipo? a ver supongo que quien decidirá en las cosas en el ámbito deportivo es la dirección deportiva y también el entrenador Xavi Hernández ¿no? junto a Mateo Alemán y el presidente ejecutará lo que digan los profesionales ¿no? que creo que también es lo que ha dicho más o menos pero la prioridad es lo económico ¿por qué? porque al final es lo que te hace fichar no fichar encajar a jugadores ahora hemos fichado a Christensen hemos fichado a Kessie veremos Lewandowski veremos otros laterales tal ahora la reunión con el del Valencia vamos a ver ahora a esta hora que estoy grabando esto 9 de la mañana del 18 de mayo de 2022 no podemos inscribir a nadie que se acabará haciendo evidentemente no os preocupéis porque ya sea la palanca izquierda la derecha o las dos una u otra se acabará ejecutando y la masa salarial volverá a disminuir pero este verano es muy importante acertar para no tener que comerte en el mercado de invierno pues lo que nos hemos comido este año y tenerle que pedir como ha dicho el propio Laporta en esta entrevista más rebaja de sueldo o más diferir 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 es que no acabamos nunca no acabamos nunca igual que otros jugadores que saben de la economía del club pero vaya me quiero quedar pero no me bajo el sueldo o no acepto la nueva condición como es el caso de Ousmane Dembélé también ha hablado la Porta de Dembélé dice que no no hay más ofertas que la oferta es la que era ya está no le busquemos más pies al gato dice que se volverán a reunir cuando acabe la temporada ahí veríamos la decisión hace mucha gracia porque sigue repitiendo que se quiere quedar pero que está muy tentado por otras ofertas que son superiores pues si está muy tentado pues venga vamos a ver es que no ha entendido es que no ha entendido nada durante todo este tiempo pues ya está tío pues puerta es que ya está bueno da igual que me caliento luego ha habido una polémica con Mbappé sobre todo en Madrid están ahora le han puesto más la cruz todavía a la Porta porque ha revelado todo explicando al final que el Barça no va a pagar aunque pudiera no pagaría jugadores como Haaland aunque pudiera como Mbappé cantidades como 50 millones de euros anuales respetable lo que dice la Porta totalmente respetable vale bueno pues se ha montado ahora una trifulca porque dicen desde Madrid oye y la Porta la Porta como puede saber eso si la Porta desde el entorno de Mbappé dicen que no conocen a la Porta que no se han reunido con él es que hace falta reunirse para saber eso que están en el mismo mundo que están en el mundo del fútbol que la gente se conoce y por mucho que no haya ido a la Porta pues ha podido ir otro o uno se lo cuenta o esto oye que somos tontos ahora aquí y luego por otra parte Xavi por ejemplo se reunió con Haaland a Haaland le encantó el proyecto y de hecho días después le metimos un 0-4 al Madrid que se quedaría loco Haaland pero y que es lo mismo que con Dembélé o sea vale me gusta el proyecto tal pero es que el Barça no te puede pagar lo que pides bueno pues al City ya está esto es lo que hay tú sobre todo por el ejemplo que das decía la Porta en esta entrevista el ejemplo que das a gente que puede ser muy importante en la historia del Barça y en la historia del fútbol los próximos años y hombre tú les estás diciendo que gente que no ha conseguido siquiera una Champions en tantos años con equipos increíbles van a cobrar lo que ellos no van a cobrar en su puta vida encima ni siquiera siendo de aquí sobre Gaby apuntó que la renovación oye está esperando la respuesta de Iván de la Peña que es su representante la respuesta de Gaby que tendremos que esperar pero vamos que se acabará haciendo no creo que haya ningún tipo de problema en ese aspecto y luego tema Lewandowski le preguntan por Lewandowski y lo que contesta Joan Laporta es que nada es fácil que no es fácil que venimos de una situación complicada que tenemos que activar otra vez las palancas reactivar la economía pero que a partir de ahí se podrá hacer el equipo competitivo vuelve a repetir que hay que dejar trabajar a la dirección de fútbol y a la secretaría técnica también asumiendo eso sí sin contestar con ningún tipo de detalle a la pregunta de Lewandowski que estamos trabajando para que el equipo sea cada vez más competitivo sanear dice Laporta económicamente el club y creo que lo lograremos y podremos afrontar las operaciones que estamos contemplando o sea así te preguntan por Lewandowski y dices que si la economía va bien podemos intentar hacer un equipo competitivo y por supuesto llevar a cabo las operaciones que tenemos en mente hombre pues dependería del del Bayern ¿no? y para acabar el vídeo os preguntaréis ¿cuáles son esas famosas palancas de las cuales abra la puerta? CVC Barça Studios y BLM porque lo de CVC se ha flexibilizado ya no son esos 100% de derechos televisivos ahora es el 10% porque antes no dejaban vender el 90 sin autorización y lo del CVC pues sería más tema de límite salarial fair play financiero favorecería mucho a que el Barça pudiera inscribir a jugadores en cambio avisa a la porta que hay otras opciones con menos años pero sin tanto fair play financiero que son las ventas del 10% de derechos de televisión y la venta del 49% del Barça Studios y BLM avisando de que si hacemos lo que queremos hacer que creo que lo haremos antes del 30 de junio será espectacular si le damos la vuelta a unos fondos negativos de 450 millones espero conseguirlo así que nada majos esto es lo que me ha parecido más destacado de la entrevista a Joan Laporta a ver vuelvo a repetirlo a ver si algún día también se pasa por el canal y hablamos un poco de todo el tema económico para mí muy importante y con una claridad bastante precisa realista creo que esta entrevista ha sido la más realista de todas ambiciosa ambición de Laporta pero también realista dadle un fuerte like suscribíos seguidme en Twitch Víctor Palacios Directos que vaya bien con tertulias con tertulias y debate pa' que empiece el juego se nos cuenta Víctor Palacios directo en su canal díaz y y y y y